Fabricar delitos comunes o antecedentes penales es el nuevo sistema del gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega, con el que desea continuar asediando a los presos políticos excarcelados bajo el régimen de caza por cárcel o convivencia familiar, lo que según los afectados demuestra su falta de voluntad política y que los está utilizando como moneda de cambio en el diálogo nacional, con el que se quiere mantener hasta 2021. Quiero tener la excusa de que tenemos antecedentes penales, de que somos narcotraficantes, que nos ponen una bolsa de marihuana o te ponen una bolsa de cocaína, de que lesionaste a alguien, que tenías un proceso, el caso de Irlanda Jerez, que está presa por un delito común cuando todo el mundo sabemos que eminentemente la excarcelación de Irlanda Jerez es eminentemente político. Entonces, yo lo que te digo es que los presos que hemos sido excarcelados, o los presos que han sido liberados, porque hay unos 10, 15 que han sido liberados, no han sido producto del cumplimiento de acuerdos con la alianza cívica. Es decir, han salido excarcelados o han sido libres por iniciativa o por una manera unilateral del gobierno, pero un acuerdo que haya firmado con la alianza cívica no he cumplido. Y ya estamos más de 50 días de los famosos 90 y deberían de haber salido ya una parte. La Comisión Permanente de Derechos Humanos está brindando acompañamiento a los afectados, documentando estos hechos arbitrarios y presentándolos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues la consideran una nueva maniobra política, que más bien acrecentará las sanciones internacionales. Esa es una maniobra irresponsable del gobierno, en donde quiere someter a todos nuestros jóvenes a esta ola de horrores y de terror para que no salgan los jóvenes a protestar. Definitivamente que nos preocupa porque ya hemos dado seguimiento a muchos casos de jóvenes que fueron liberados y los volvieron a capturar, pero andan buscando cómo fabricarle delitos y delitos comunes, que no desvincularlo totalmente como un preso político para tener a este joven ya preso tras la reja bajo delitos comunes, el cual ellos están buscando la manera de fabricarlo. En las últimas dos semanas la CPDH ha recibido unas 80 denuncias de manifestantes acusados por robos, posesión de drogas u otros delitos comunes, por lo que consideran que el gobierno se los quiere fabricar para que ellos no puedan ser incluidos en las listas de reos políticos.